Agradecidos de poder llegar un año más a este gran desafío 2022 que tiene algunas particularidades y por eso también decidimos invitarlos para poder compartir algunas situaciones que son atípicas para este desafío. Son varios años que llevamos participando. En principio también agradecer a un año más para que esto sea posible a nuestros sponsors que siempre nos acompañan. Quiero poder mencionarlos al gobierno de Junín, Indelplaz, La Casa del Filtro, Rom Concesionaria, Hugo Casol, Junín 24, Tallón Metalúrgico del Gauchito, Gráficas Molar, Salinas Mecánica Integral, Yondir, Overwills, Resina Junín, Rizo Electrotecnica y RCT, que son gracias a todos ellos con un gran esfuerzo en un año muy particular donde sabemos que la economía no es lo que nos alienta a seguir, pero gracias a ellos este proyecto y como bien lo indica la palabra, un desafío grande porque la particularidad de este desafío 2022 es que se va a dar ni más ni menos que en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Siempre históricamente íbamos al Galvez, en Capital, en Cava, pero bueno, la organización este año decidió algunos cambios, es un año muy particular por los 100 años de YPF, que también es uno de los principales sponsors, y eso originó que tengamos que tener una logística muy particular y por eso destaco a estas 15 empresas que realmente apuestan a la educación y que nos acompañan un año más. Así que, bueno, el 2, 3 y 4 de diciembre en San Carlos de Bariloche, ahí estaremos presentes representando a Junín, no me cabe duda que va a ser de la mejor manera como año a año, y también comentarles que dentro de 15 días, el miércoles 16, en el patio de nuestra querida escuela, tendremos la presentación del prototipo, ese prototipo que los chicos ya están trabajando arduamente desde abril y que, bueno, lo vamos a conocer el miércoles 16. Este año vamos a tener, o creo que la suerte nos ha tocado, un número muy particular, y cuando conocimos ese número, lo hablamos con los profes, con Fernando, con Fer, para Junín particularmente el número 14 es muy, muy particular, hace unos días atrás, el 29 de octubre, se celebra la caballerosidad, el caballero del camino, gracias a Eusebio, y bueno, también el auto va a tener un distintivo este año, justo nos tocó ese número en suerte, así que bueno, creo que va a ser una oportunidad para que, dentro de las 100 escuelas que participan, Junín, el número 14, se identifique fácilmente, así que bueno, agradecidos a todos ustedes.